Bienvenidos a Instant Gaming News. Estas son las noticias destacadas de la semana. Crytek confirma el lanzamiento de su popular shooter de 2007 para los actuales sistemas de sobremesa en colaboración con Cyber Interactive. Muchos han sido los rumores de que Crysis volvería y parece que esta vez se dejará ver por todas las plataformas, PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, aunque aún con fecha por concretar. Estará disponible en verano y mejorarán los gráficos con nuevas texturas y modelados, ray tracing y reflejos más realistas. Que Animal Crossing es una de las tendencias más grandes en el último mes no es ninguna novedad, pero es que por si fuese poco, toda su comunidad es muy entregada, tanto que han creado su propio Amazon llamado Nukazone, una plataforma en la cual los jugadores podrán vender sus objetos y con los cuales se harán listados. Además de esto, Animal Crossing New Horizons está recibiendo a gente que está haciendo sus citas de Tinder en el juego. A falta de pan. Ghost of Tsushima es uno de los pocos juegos que está manteniendo su fecha, ante todo pronóstico, pero esta semana ese puesto se está tambaleando. Desde PlayStation Canadá se dice que el juego podría haberse retrasado hasta agosto. ¿Será verdad? Esperemos que ocurra lo que ocurra, el juego salga bien y podamos disfrutar de un auténtico juegazo. Por ahora tocará esperar por si se confirma esta información o si no, quizás tengamos una cita el 26 de junio en el Japón feudal. Esta semana algunos exclusivos de PlayStation 4 se han dejado ver por las listas de Amazon Francia. Juegos como Persona 5 Royal o Days Gone han aparecido para listados de PC. Inmediatamente desde Sony o Sega se han desmentido que ninguno de estos juegos hayan sido anunciados por ahora. Lo que sí que es verdad que ya queda nada para poder disfrutar de Horizon Zero Dawn en PC, y hay que recordar las palabras de los directivos de Sony asegurando que porque salga dicho juego en PC, no quiere decir que todos los exclusivos lo harán. Sony podría llevar trabajando año y medio en el reboot de Silent Hill. Son algunos de los rumores de que el creador de Gravity Rush, Keichiro Toyama, está trabajando en el proyecto. Parece que Konami estaba buscando algún socio con el cual poder sacar el juego adelante, y Toyama quería hacer una vuelta al horror y a sus raíces de los primeros Silent Hill. El reboot podría ser anunciado este año de mano de PlayStation 5. Por ahora son muchas especulaciones y pocas cosas oficiales, así que solo podemos esperar y creer dichos rumores. ¿Os apetecería que volviese Silent Hill? Uno de los siguientes anuncios por parte de Ubisoft podría ser el remake de Prince of Persia, las arenas del tiempo. Ubisoft lleva tiempo sin dar pistas de sus sacas más icónicas como Splinter Cell o Prince of Persia, pero parece que empiezan a surgir algunos rumores sobre esta última. Desde el foro Resetera hay un rumor el cual afirma que Ubisoft anunciará el juego y su regreso en forma de remake. Este juego se revelaría en la conferencia digital que se llevaría a cabo en el E3. En principio el juego mantendría las mecánicas e historia originales del juego de 2003, pero añadiría algunos nuevos giros. Sin duda Fallout 76 es uno de los tropiezos más grandes de Bethesda en toda su historia, pero parece que no se han rendido con el juego. Esta vez sale Wastelanders, la actualización que traerá todo el contenido que llevan pidiendo los jugadores por tanto tiempo, NPCs con misiones y opciones de diálogo con consecuencias, nuevas criaturas y un enfoque más amplio en general desde esta nueva expansión gratuita. Alemania anunció que todos los grandes eventos que se hicieran en los siguientes meses serían cancelados, por lo tanto Gamescom 2020 ha entrado en dicho plazo y tendrá que cancelarse el evento presencial. Aún así desde Gamescom aseguran que harán una conferencia digital para mostrar todas las novedades. El coronavirus está paralizando todas las industrias, y la de los videojuegos y los eventos no es menos. Sorpresa por parte de 2K y Firaxis Games, XCOM Quimera Squad, un spin-off y secuela directa de la segunda entrega. El juego seguirá explorando los sucesos posteriores y veremos la evolución después de echar a los extraterrestres de la Tierra. Un squad que combina humanos y extraterrestres trabajará codo con codo para impedir que triunfen los intolerantes. Nuevo tráiler de lanzamiento de Gears Tactics. A finales de mes podremos disfrutar de la acción y la estrategia táctica por turnos en este juego. Mucha personalización, una gran campaña y muchos enemigos a los que derrotar mediante nuestro ingenio y potencia de fuego. Más de 150 habilidades por desbloquear y muchas ejecuciones siguiendo la línea de la saga nos esperan en este nuevo spin-off. Primer DLC de pago para Rednam Front de Ashes. El juego ha sido una de las grandes sorpresas por parte de Gunfire Games este año pasado. Tanto fue la sorpresa que por momento se volvió viral, siendo un shooter cooperativo con muchos tintes souls-like según muchos de sus jugadores. Nuevas armas y mods, 4 mazmorras, nuevos jefes y mucho más en este nuevo DLC que estará disponible a partir del 28 de abril. Apenas hace unos meses que se retiró del mercado el Steam Controller del cual además Steam hizo una liquidación dejando su precio por los suelos. Ahora parecen surgir informaciones acerca de Valve trabajando en otro Steam Controller que se parecería más al mando élite de Xbox. Parece que Steam no se quiere dar por vencida con su mando y quiere darle una vuelta de torca para ver si puede arreglar la falta de acogida que tuvo el Steam Controller. Esta semana han salido varios rumores de que Resident Evil 4 podría recibir un remake. Ante tal afirmación muchos jugadores de la comunidad de Resident Evil han mostrado su descontento después de que dicho juego haya sido reeditado tantas veces mientras que buena parte de la comunidad sigue pidiendo un remake o reedición para Resident Evil Code Veronica. ¿A vosotros cuál os apetecería más ver de nuevo? Estas han sido algunas de las noticias destacadas de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming para tener cada semana un resumen con las mejores noticias de la industria de los videojuegos y además los últimos análisis de los juegos del mercado. No olvidéis activar la campanita para enteraros de todas las novedades y cuando subimos vídeo. Y si os ha gustado el vídeo dejad un like y si tenéis algo que decir no dudéis en dejar un comentario abajo.